Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos, ahora es bueno y llegues de tu espacio Para contarte como se desarrolló la última protesta Que se generó en Quito con quema de llantas y cierre de vías Pero esto no fue pacífico, no por los protestantes No por los manifestantes, ni tampoco por el pueblo Sino porque el señor Novoa mandó a reprimir de forma violenta esta situación Y dejando incluso hasta personas detenidas Porque aquí se persigue al que piensa diferente Al que trata de reclamar sus derechos Y no a las personas que hacen de la forma y de la ilegalidad Su vida como delincuentes que vemos en el Nuevo Ecuador Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube Y mejor pasemos a ver la nota Colegitas, saludos cordiales colegas Grupo de tránsito y movilidad nacional Ecuador Aquí al momento colegitas, en el lugar de los hechos Como ustedes pueden ver, apenas 10 personas protestando Por el alza de la gasolina Colegitas, como les digo aquí va Full de full es la tema de llantas, colegitas Full de full es Troles quedados aquí Únete a luchar Congres de gobierno Acti popular Únete pueblo Únete a luchar Congres de gobierno Acti popular Abajo 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 Alerta 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 que camina El pueblo organizado Luchando por la vida Alerta 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 que camina El pueblo organizado Luchando por la vida El pueblo organizado El pueblo organizado Congres de las calles Ahí están ya repitiendo a los que leyeron A la alimentación las calles son del pueblo las calles son del pueblo allí oye ¿Por qué creen que estamos protestados? ¿Por qué no tenemos nada que hacer? ¿Por qué no tenemos un dinero? ¿Por qué no tenemos un dinero? ¿Por qué no le cojas así? ¿Por qué no le cojas así? Señor Usca, ¿su nombre? Rodrigo Usca. ¿Por qué lo están llevando? Lastimosamente dice, no tienen delito, no tienen nada. ¿Usted ingresó a la camioneta? ¿Cerró la puerta de la camioneta? Estaba abierta la puerta de la camioneta. Le cierro. ¿Y los señores bien? ¿Tienen? ¿Con la autoridad? ¿Con la boda? ¿Llevá la ley tranquilamente? ¿Su nombre, señor? ¿Su nombre? Carlos Castellano, presidente del Frente Popular. ¿Lo están también llevando detenido? ¿A la fiscalía lo van a llevar, señor Castellano? Al distrito Manuela Sáenz. Al distrito Manuela Sáenz que nos van a llevar. ¿Y el otro señor cómo se llama? Armando Usca. ¿Y el otro señor cómo se llama? Yo soy el doctor Jorge Ruilova. Ya le indico para que tome una fotito de mi credencial. ¿Y por qué está siendo trasladado? ¿A dónde lo van a trasladar? No sé, vamos a verificar a ver qué nos dicen las doctorinas. Estoy preguntando, no hay ninguna razón. No hay ningún tipo de penal. Al señor Kipe lo llevan por haber cerrado la puerta de la camioneta. Esa es la que presuntamente llegaron los neumáticos. Esa es la que presuntamente llegaron los neumáticos. Ya muy feliz, caballero. Gracias. ¿Qué es el señor? Ya, mayor. Gracias. El abogado, que se vaya a pierna. El abogado, sal a la bondad. Coja el taxi, por favor. A ver, a ver, a ver, no me te confío. Por favor, coja el taxi. Yo solito puedo bajar. El patrullero es con el... A ver, a ver, a ver. ¿Qué te me va a mandar? Salga, salga, por favor. Salga, por favor. Salga, ya. Gracias. El abogado me interesa. Este jueves 18 de julio del 2024, en Quito, integrantes de organizaciones sociales protestaron para rechazar la política económica del presidente Daniel Novoa al incrementar el precio de las gasolinas extra y ecopaís en 26 centavos de dólar por galón. Dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores, Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y Delegaciones Barriales, protagonizaron manifestaciones en varios sectores de la capital ecuatoriana, cerraron vías y quemaron llantas. Luchar contra este gobierno antipopular. Luego del plantón, la Unión Nacional de Educadores denunció la detención de dos de sus dirigentes en medio de la protesta. Se informó que Carlos Castellano, presidente del Frente Popular de Pichincha, y Noemí Tipasi, dirigente de la Federación de Comerciantes Minoristas y de los Mercados de Pichincha, fueron detenidos por elementos de la Policía Nacional. Aún no está confirmado si son dos o tres los detenidos por estas últimas protestas, mientras tenemos directamente discrecional que decir que en una cárcel de Ambato se fugaron dos presos de alta peligrosidad. El gobierno, en vez de perseguir esto y los crímenes violentos, como ocurrió hace muy poco, en un bus de la cooperativa San Cristóbal, donde murió hasta un menor de edad y cuatro personas más. Aquí solamente vemos que van en contra de la gente, gente que reclama esta misma situación que no se puede vivir, porque el Ecuador del Señor Nuevo, del Nuevo Corpo, como él lo llama, aunque entre bienes ciudades como se dio en lo que es el Durán, siguen habiendo muertes en sus narices. Esta situación nos lleva a pensar que estamos haciendo mal como se da. La gente le dio su apoyo en algo con la última elección. Y aquí está la respuesta que le da el gobierno al pueblo. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube y te debo seguir viendo. Chao, chao mis amigos. Chao.